¿Cuáles son las causas comunes del dolor de hombro? De tejidos blandos y la causa normalmente es la biología de uno. Quiere decir que el manguito rotador, que son unos tendones, trae un modelo para enseñar. Me llamó mucho la atención el nombre, manguito rotador. Sí, porque es un mango de cuatro tendones. De cuatro tendones. Entonces, estos son los tendones y muchas veces con tiempo o con edad, se pone un poco débil la inserción del tendón en el hueso. Y entonces se empieza a desprender y eso causa una bursitis, comienza con una tendinitis. Y ya sabemos el famoso bursitis, el público entienda, los latinos entienden esa palabra. Pero la bursitis tiene alguna causa y hay que identificar y diagnosticar ese problema para entonces buscar solución. ¿Cuáles son los síntomas para darnos cuenta de que tenemos eso? Bueno, comienza con dolor y lo más común es de noche. Y eso te va a decir cualquier paciente mucho. Y la razón de noche es interesante porque de noche, cuando uno está parado, ¿verdad? El peso del brazo habla para acá. Pero cuando estás horizontal, ya no tienes gravedad y entonces sube el húmero y causa el pinzamiento. El pinzamiento es cuando se peizca el manguito rotador y la bursa abajo de este hueso, que es parte de la paleta humeral. Entonces hay un espacio ahí abajo donde la bursa está. Y entonces cuando se peizca, hay dolor. Y es típico de noche, levantando el brazo en cierta posición, la rotación interna. A las mujeres le da dificultad de ponerse el sostén. O los hombres, la cartera, que a veces es bueno. Ay, no, la cartera, por favor, doctor, dime, diga eso. La mía pesa cantidad, ya no sé qué hacer. Pero, ¿qué función tiene el manguito rotador? Mantener la cabeza del húmero dentro de lo que se llama el glenoide, que es la copa. Vamos a decir que el húmero está acá y el manguito está encima y lo mantiene ahí. Entonces el deltoide, que es el músculo que todos trabajamos en el gimnasio. Gracias. Eso es lo que se ve externamente. El deltoide levanta el brazo, pero el manguito rotador lo mantiene en su eje, aquí en el centro. ¿Entiendes? Y, claro, hay patologías, hay veces en el deltoide, pero la gran mayoría de los problemas son en el manguito rotador. Ese nombre me llamó mucho la atención. O sea, ¿de dónde viene el nombre, manguito rotador? Bueno, el mango es un mango, el manguito le ponen un nombre así, el manguito, pero los latinos hablamos así. Y el mango es una confluencia de cuatro tendones. Va a ser técnico de subescapulares, el supraespinoso, el infraespinoso y el teresminer. Y todos esos cuatro se unen, cubren totalmente la cabeza y le mantienen estabilidad. Pero esa es la causa de la mayoría. Ahora, alguien deportista más joven, a veces hay lisiones del labrum, que son más profundos, que rodean, parece mucho al meniscos de la rodilla. Todos sabemos del cartilón de la rodilla. Hay un cartilón en el hombro, pero eso es más lisión de más deportista, el obrero. Es algo, entonces, en un día cuando opero el hombro, puede ser el maguito, puede ser el labrum, a veces son los dos. Los dos. Y diferentes clasificaciones, lisiones. ¿Por medio de una radiografía podemos saber si? No, no, la radiografía nos va a demostrar si, por ejemplo, si hay una artritis, está disminuido el espacio, hay espolones. Pero la radiografía normalmente es normal y por eso la gente va a acudir a un, vamos a decir, un centro de urgencia. Ok. O un hospital con dolor agudo. La radiografía va a ser normal en la gran mayoría de casos. Ok. Es, lo que tenemos que hacer es una resonancia. Pero antes de hacer la resonancia, mejor verle al especialista que te va a examinar bien y ya sabe. Un ortopédico. Un ortopédico y un ortopédico que se dedica a hombros, porque hay otros que hacen columna, hay muchos que hacen rodilla y no hacen mucho hombro. Ok. O sea, es muy importante en cualquier especialidad de medicina de buscar la persona que tiene la experiencia. La experiencia, claro, dependiendo de donde esté localizado el dolor. Este, ¿qué tipo de terapia se puede recibir cuando uno tiene el manguito rotador? Bueno, primero si está muy inflamado, doloroso, hay modalidades para disminuir ultrasonido, compresa de hielo y entonces hay que fortalecer. Ok. Y fortaleciendo el manguito que son ejercicios especiales, no son los que hacemos en gimnasio. Ok. Por ejemplo, mucha rotación. Como por ejemplo, uno de los ejercicios del manguito rotador, ¿cómo sería la terapia? O sea, ¿es con especiales pesas? Bueno, también con ligas. Unas ligas de diferentes colores. Unas ligas que se amarran y entonces uno hace así y el color depende de la tensión. Pero también, otra vez, el terapista tiene que ser más especializado en hombro. Porque el hombro es bastante complejo. Entonces, por ejemplo, en nuestro equipo en OrthoNow y a cruzar el pasillo de mi consultorio, tenemos dos especialistas de hombro, de terapia de hombro. Entonces, todos los días están haciendo terapia de hombro. Todos los días. Son dos terapias que tienen. Estos son problemas bien comunes. Entonces, ni habíamos hablado, he tocado el tema de trauma, el tema de artritis, ni habíamos hablado, hacemos prótesis, reemplazamiento de la articulación. Todo. Lo que pasa es que en la oficina de doctora Díaz es muy completo, absolutamente tienen los avances tecnológicos, los últimos. Y la ventaja es que ellos tienen su propia sala de operaciones. Son tres quirófanos, aprobados por Medicare y todo lo que son, bueno, tenemos equipos ahí que muchos de los hospitales no tienen. Porque nosotros decidimos, entre nosotros, los cirujanos, los anestesiólogos, qué cosas necesitamos. Y no hay que pasar por un comité. O sea, decidimos, lo compramos o compramos. Le damos lo último a los pacientes. La última tecnología, obviamente. Con una inyección, ¿se puede curar? Sí, bueno, depende. O a nivel del dolor. Por ejemplo, ya sabemos la famosa cortisona. Pero el problema con la cortisona es que, bueno, una espada con dos filas, dicen. Porque el problema es que tiene el efecto negativo de debilitar el tendón. O sea, está bien hacerlo quizás una vez o quizás una segunda vez. Hoy en día lo que estamos haciendo son inyecciones de plaquetas. Porque lo que está... El PRP. Exacto, el PRP. Y más que eso, otra cosa se llama Proteinase Inhibitor, que es el PRP, pero pasado por un filtro. Y eso lo hacemos para artritis. O sea, podemos aliviar muchísimo el dolor de artritis con esta inyección. Con las inyecciones. ¿Qué tan grande será la incisión del procedimiento? La gran mayoría de las cirugías de hombros se hacen por vía artroscópica. Lo mismo que en la rodilla. Y yo también hago en las muñecas. La mayoría de cirugías hoy en día es por portales, quiere decir que incisiones chiquitas, huecos, básicamente. Donde uno pasa un artroscopio, donde se ve en una pantalla, muy parecido. Tengo uno de quirófano así. Así. Y se ve. Entonces uno está operando y estás viendo. Entonces estás pasando el instrumental por otro portal. Entonces esa es la parte de la práctica, porque estás en lo que se llama triangular. Tienes que el cerebro tiene que empezar. Yo pongo la cámara aquí y entro por acá y se unen. Entonces esa es la parte que requiere el entrenamiento. Y el entrenamiento más grande, uno de los más grandes del mundo, lo tenemos aquí en Doral. La gente no lo sabe. Se llama el Mark Institute, Miami Anatomical Research Center. Tenemos 40 estaciones para cadáveres, donde hacemos la cirugía en cadáveres. Y hay cursos todos los días, 40% de los médicos son de afuera, del extranjero. Que vienen a tomar. Que vienen aquí. Entonces hay un curso en, vamos a decir, reparación del manguito rotado con tal técnica o tal casa comercial. Porque ellos son los que muchas veces se alquilan el sitio. Y ahí se hacen los cursos. Y está ahí, es, bueno, en la 87 avenida, cerca. Está cerquísima, acá a la vuelta de la esquina. Sí, sí. En la 87 en el Doral. Por ejemplo, si tenemos que operarnos, ¿cuánto tiempo es la hospitalización? Ah, esa es la pregunta clave. Sí, porque lo que pasa es que a quién le gusta estar hospitalizado. Exacto, el hospital y hay grandes hospitales, como han visto en el Camp Dorito, son hospitales para cosas mayores. Pero hoy en día la mayoría de la cirugía electiva, de la ortopedia, se hace ambulatorio. Usted lo hace outpatient. Outpatient, ambulatorio, quiere decir que el paciente ya a las dos horitas de la operación ya está en camino a su casa. Oh, wow. Porque también ponemos un bloqueo donde bloqueamos el dolor, el anestesiólogo. Ok. Y usamos un medicamento que se llama X-Farrell. Quiere decir que eso va, eh. Aliviándolo. Sí, va a aliviar, pero lo va poco a poco y lo va a extender el alivio por unos tres días. Eso quiere decir que cuando yo hago una prótesis, reemplazo, eso sí es abierto, no atroscópico. Cuando abro y pongo una prótesis, entonces eso puede el paciente no tener dolor. Es time release. Sí, exacto, time release. Ok, time release. Sí, eso también es. A mí me gusta todo eso, esa medicina. El time release es lo mejor, ¿no? Porque va de poquito en poquito en el cuerpo. Bueno, te voy a, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una fractura. Acabo de ver una señora de hace una hora y media de Haití. Está aquí visitando familia, se cayó. Oh, Dios. Tiene una fractura de tres partes de la cabeza, la puse en el MRI que está en el mismo centro. Y basado en el MRI decidí que no tenía que operarla, porque los fragmentos estaban en un lugar aceptable, el manguito rotado estaba bien, y le inyecté plaquetas para acelerar la consolidación de la fractura. Pero no tuve que operarla, y si tengo que operarla, la hago también, lo hago también en el centro. En el centro. Y esto es, por ejemplo, esto de metal que ves dentro, es una nueva tecnología, donde ves que está totalmente, ves que son dos partes y no se mueve. Eso tiene una rigidez increíble que va dentro. Eso es, eso es. Si pueden acá hacerle, le pueden hacer el close up aquí. Eso se llama Conventus, es una casa comercial chiquita. Creo que soy el primero en Florida de usar la técnica. No, usted tiene todos los avances tecnológicos avanzadísimos. Este es como un metal. No sé si lo ve. Es como una jaula, realmente. Sí, como una jaula. Entonces los tornillos agarran la jaula. ¿Me pueden hacer el close up? ¿El close up me pueden hacer o no? Señor director, yo sé que me va a matar a lo mejor, porque siempre lo hago hacer cosas que no debería. Bueno, si hacen el close up, quiero enseñar otra cosa. Ah, miren esto. Estoy lista para el comercial. Miren, esto es como una net. Aquí está. Aquí está la net. Ya Richard ya está. Entonces los tornillos pasan por unos huequitos en la piel y los tornillos en diferentes direcciones van a agarrar la cabeza y estabilizarlos. Que quiere decir que el paciente comienza a mover el siguiente día. El siguiente día, pues ya. O sea, está ya rehabilitado. Qué maravilla. Y eso también es. Esto es cuando la lesión del manguito es parcial, le ponemos un parche de colágeno. Esto es bovino, colágeno es bovino. A ver. Y se mete también por la, por vía atroscópica, no hay que abrir. El parche de colágeno. Imagínense. Y tiene un borde azul para poder verlo porque cuando lo pongo encima del manguito no se ve bien. Entonces ya yo sé dónde están los bordes para ponerle las presitas que se ven. Ahí está, ahí está. Eso se llama el Regenitin. Estos son, estamos en la vanguardia realmente lo que estamos haciendo en nuestro centro. Y además, esto, el colágeno, ustedes saben que es para elasticidad. Entonces, entonces es buenísimo para todo este tipo de problemas. ¿Lo vemos aquí? Sí. Ya me vieron todo HD. Gracias, doctor. ¿Cómo es la recuperación después del procedimiento? ¿Cuál es el riesgo si no se hace terapia? Bueno, si no se hace terapia es muy difícil recuperar el rango de movimiento porque hay que hacer ejercicio bien específico. Claro, depende, la recuperación depende de la lesión. Ahí cuando le pongo el parche este, tengo un catálogo de pacientes que al mes ya tienen casi todo el movimiento. Es impresionante. Esa gente está volviendo al gimnasio, a su deporte, a las seis semanas. Si es una lesión masiva del manguito, hay que poner unas grapitas y hay que esperar que sane el tendón. Entonces comienza la terapia intensa al mes. O sea, ahí sí puede ser tres, cuatro meses. Tomar un poquito más. Va a tomar más tiempo, exacto. Usted también se dedica al sports, ¿no es cierto? Sí, uno de mis intereses mayores son lesiones de miembros superiores deportivos. Hay hasta una sociedad internacional que se fundó en Milano y hay miembros en casi todos los países. Voy ahora a Australia en la primavera, creo, y vamos a tener parte del Congreso va a ser dedicado a eso. Yo voy a manejar esa mesa en Australia. Mira qué privilegio, de verdad, tener aquí el programa. Imagínense eso, que va a estar en Milano manejando una... Bueno, ya sabes, la semana que viene voy a Antártica. Sí, yo sé. Sí, yo tenía comentado. Por eso yo le dije, doctor, tienes que venir aquí cuanto antes, antes de que se me vaya de viaje, porque el año se me termina y después yo no lo tengo. Sí, se termina rapidísimo. Se me termina. Si no me opero a largo plazo, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, buena pregunta, porque no solamente vas a seguir teniendo el dolor, pero se empieza a congelar el hombro, porque uno no quiere moverlo por el dolor. Entonces hay que hacer otro tipo de intervención para liberar la cápsula. Pero el problema con el manguito no es solamente eso, es que el manguito tiene su músculo y el músculo sigue activo. Si esto no está conectado, empieza a retraerse y a veces entramos en el artroscopio y no se puede reparar. No, a lo del tendón y no va, no da. Entonces ahí sí hay que hacer unas maniobras especiales. ¿No tiene que quedarse así? Bueno, siempre hay algo que podemos hacer para mejorarlos, pero sí, el resultado es muy diferente. Eso es importante, por eso repito, el paciente debía, cuando tienen cualquier problema ortopédico, que sea de tobillo o de columna, busca el especialista adecuado. Entonces esa persona te va a decir las opciones, entonces ya por lo menos uno tiene la opción. Pero si nunca llega la persona que sabe, no vas a saber que hay un parche, que ahí, ¿entiendes? Ese problema. No, lo que pasa es que a veces nosotros decimos, no, es algo simple, me hice un golpe simple. Y puede ser, y puede ser, pero al final se agravia. Pero es mejor saber con un especialista que te va a decir, sí, es algo simple, haz tal cosa. Nosotros sabemos que tiene en su consultorio el avance tecnológico, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención es que ve pacientes internacionales. Sí, muchísimo. Vía telemedicina. En mi práctica, no en orthonal, porque son más de urgencia, pero en mi práctica, yo diría que ya unos 30% de los pacientes son de afuera. Y parte de eso es ser una ciudad tan internacional, particularmente en el Doral, ¿verdad? Que estamos justo al lado del aeropuerto de Miami. Pero también te digo la verdad que es otro tema para otro programa, es hablar de las dificultades del sistema de salud en el país con los seguros. Y lo que pasa es que hay cosas que quiero hacer y los seguros hoy en día bloquean mucho. Entonces, por lo menos seguros internacionales, puedo decir que la verdad es que son, cooperan mucho y es otro tipo de práctica para mí. Me gusta mucho ver esos pacientes porque hay menos tranques. Y realmente mucha gente acá en esta zona de Miami tiene familia allá y es importante que sepan que no tiene que ir a Nueva York, no tiene que ir a Houston, no tiene que ir ni a la universidad aquí, porque sí, es muy bueno, pero el centro de nosotros es ambulatorio. Y tenemos todos, no solamente yo hago miembro superior, tenemos el que me operó a mí, mi rodilla. ¡Oh! Y bueno, para mí es el mejor de rodilla en Florida, francamente. ¿Cómo se llama el doctor? Mauricio Herrera. Ok. Se formó también, yo estuve en Pittsburgh, también se formó en Nueva York, como yo eso tenemos mucho en común. Él hizo trabajo también en San Francisco y, o sea, hay gente aquí en Miami que están entrenados en los mejores lugares del país. Pero son latinos, entendemos la cultura y el toque humano que realmente el latino necesita. No, el latino es más cariñoso, es más como que más enfocado, o sea, tiene esa... Y también podemos explicar el programa de su idioma, que es una gran aventaja. Exactamente, sí, porque a veces muchas personas, bueno, vienen del extranjero tampoco y no saben el inglés, ¿no? Entonces es maravilloso que el doctor, pues, pueda comunicarse con el paciente. Los avances tecnológicos que tienen en el consultorio del doctor Badía es OrthoNow, de verdad que están ubicados en el Doral. No sé si están en la pantalla los teléfonos, está Old Country Healthcare, pero ahí pueden estar en el 305-277-4263, se los pueden llamar, pueden preguntar, porque la verdad que el staff que él tiene es maravilloso, son eficaces. Las muchachas son lindas desde que uno entra y a uno está, pues, se siente como en casa. La verdad que no va a pasar absolutamente, como digo, ¿no? Se siente en casa, en confianza y lo hacen pasar su... la consulta así rapidísimo. Así que si tiene cualquier duda... Y la página web, doctorbadía.com, ahí yo respondo todavía, respondo personalmente, vamos a ver algún tiempo, pero por ahora respondo. Y cuando el paciente es de afuera del país, entonces le hago copia con Susan Iglesias. Sí, Susan, un beso para Susan Iglesias, que gracias por coordinar toda la entrevista con Tobadía, porque ella es la... Susan maneja los pacientes, entonces así cuando el paciente llama o escribe, ya solamente tiene que acudir a una persona. Pero yo sí respondo personalmente, la primera... el primer contacto por la página web soy yo. Ah, ok. Y eso pienso que va a seguir y entonces en la página hay artículos, videos de todos estos temas, la mayoría escritos a nivel del paciente, pero también hay cosas más técnicas si están interesados. Bueno, yo también el link, lo tengo al doctor Badía, y yo veo que tiene un corazón maravilloso porque lo veo haciendo unos comentarios lindos en obras de caridad tan maravillosas que le hacen a nivel mundial. Muy importante, muy importante. ¿Cuál es el caso que más le tocó, que le tocó el corazón? Bueno, bueno, lo habíamos hablado con la... el otro huésped que comenté que es muy conocido aquí en la comunidad, y a él no le importa que yo lo hable porque lo habla en su emisora, en la actualidad, es Agustín Acosta, muy conocido en la comunidad cubana. Y Agustín tuvo una amputación, básicamente el brazo estaba lindando con una sierra eléctrica, y para mí es... era algo muy importante, no solamente porque es una bella persona, pero realmente era el primer caso así mayor. Yo llegué a Miami en octubre del 95, y en el año nuevo, ya el primer de enero, a las 9 de la mañana, yo había estado bailando con Albita, y me despierta la nueva mañana, imagínate. Y tuve que ir corriendo porque me dijeron que era algo grave, pero yo no sabía quién era. Cuando entré a donde estaba el quirófano, todo el mundo asumía, mira, aquí está Agustín, pero yo no soy de Miami, no me crié acá, entonces yo no sabía quién era. Y él, bueno, es una gran persona y tuvo una amputación casi total del brazo. Entonces le puse una lámina de titanio con 8 o 10 tornillos, y tuve que reparar todos los extensores, dos nervios. Y bueno, hoy en día tiene más fuerza en ese brazo que el otro. Porque era un muy buen paciente, lo mismo en el hombro. En el hombro, si vas a operarte, tienes que hacer la terapia, y puedes tener un resultado excelente. Volver, tengo obreros, electricistas que trabajan en techo, que están levantando el brazo, pero claro, tienen que poner su parte. Y Agustín era ese tipo de paciente. Ese tipo de personas que ahorita mencionan, ¿no? Los obreros y todo, que todo el tiempo están en este movimiento. ¿Pueden llegar a tener daños en el manguito? Sí, pero repito que es algo que hay gente que tiene tendencias. Hay gente que trabajan toda la vida en eso y nunca tienen problemas. Pero si tienes esa biología, esa anatomía que estás predispuesto, entonces sí, ciertos trabajos obviamente lo van a empeorar. Es como un lanzador de pelota, porque hay gente que pueden pichar, lanzar hasta los 40 años. Un tipo Nolan Ryan, 42 años. Y hay otros que tienen 25 años y tienen que retirarse. ¿Qué es la diferencia? La anatomía y la biomecánica. Sí, pues la genética prácticamente, ¿no? Sí, sí. Es así, es así. Exacto, pero también hay que calentar, hay que entrenar, todas esas cosas también para evitar las lesiones. Es muy importante para todos los dientes. Hacer ejercicio, así que no se salen. Exacto, que se calienten y sí, son muy importantes. Pero repito, cuando hay un problema, mejor averiguarlo temprano. Y por eso tenemos OrthoNow, abrimos OrthoNow, porque no todo el mundo puede llegar a mi consultorio así en el momento. Pero en OrthoNow no necesita cita y hay una aplicación, una app que es OrthoNow. Y ahí mismo puede decir. ¿Se baja en el celular? En el celular, sí. Así que ya saben, cojan su celular, bajan su aplicación. El Android lo estamos renovando. Yo creo que ya en un par de semanas, pero en el iPhone sí. iPhone sí, OrthoNow. OrthoNow. Así que OrthoNow. Bueno, me están diciendo acá que el cableado se me está notando. A ver, vamos a ver, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, Richard? Todo lo que pasa en vivo, pues discúlpenme, discúlpenme. Bueno, doctor, ya algo más que quiera agregar. De verdad, muchísimas gracias por habernos. Un placer. Por haber venido, por haber compartido. Y es cierto, vamos a tener que tocar el tema, lo voy a invitar a usted, voy a invitar a un par de doctores más. Porque sí, ese tema es algo que quiero tocar hace mucho tiempo. Los seguros médicos. Me encanta ese tema. Pero como ya él me dio luz verde, voy a conseguir a otros dos doctores más que también están en lista para poder hablar de este tema. Y yo a veces un poquito me aguanto, porque de verdad que los seguros médicos... Bueno, pero yo creo que puede ser diferente. Y ojo, estoy escribiendo un libro. Sí, el libro va a ser bien franco. Es la perspectiva del que brinda salud, pero también el paciente. Porque lo que pasa con los leyes, los periódicos, los anuncios los compra quién. Entonces, esto va a ser... ¿Para cuándo va a tener el libro, doctor? Creo que para la primavera. Porque queremos sacarlo bastante antes que las elecciones. Porque estamos hablando del Medicare para todos y sabemos los médicos que eso no va a funcionar. No va a funcionar. Además, ya cambiaron las leyes ahorita de enero a mayo. Se venden nuevas leyes. Y eso también nos tiene todos como que tensionados con ese asunto. De verdad que sí, es muy difícil. Pero es curioso porque, mira, Blue Cross Blue Shield tiene aquí el centro a tres cuadras de mi consultorio. ¿Por qué no podemos tener diálogo? Si al final nosotros los médicos estamos muy interesados siempre en ahorrar dinero, en hacer lo más eficiente. Entonces, no entiendo por qué hay esta tensión. Si al final, si yo digo que hay que hacer algo, lo creo, la mejor cosa es decidir pronto lo que hacer y no gastar y perder tiempo y dinero haciendo cosas que no funcionan. Entonces, si el paciente tiene una lesión del manguito, ¿cómo vas a gastar dinero por tres meses haciendo terapia? El paciente es sufriendo y al final tienes que hacer la operación. Y hay pacientes que no necesitan eso y le digo, no, terapia. O otro paciente le digo, mira, haz tal ejercicio en la casa. Y aquí tómate dos albios y hielo y ya. Es que depende la patología, pero déjala los profesionales que saben lo que hacer. Que tomen la decisión. Que tomen la decisión y trabajan con nosotros. Todos los que trabajan en seguro, por favor, los invito a... A que sean parte de un board. Deberíamos hacer un board. Vamos a tomar un cortadito juntos y hablar. Y bueno, él también estuvo de cumpleaños, el doctor, la día estuvo de cumpleaños este mes. Fue un día después de mi cumpleaños, el 2 de noviembre. Somos escorpios, claro que sí. Así que fue su cumpleaños, el 2 de noviembre. Feliz cumpleaños, doctor. Que sean muchos años más para que siga atendiendo a los pacientes de la manera que lo hace. De verdad que sí. Espero que sí, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Ay, tú tengo un regalo. Ay, qué lindo. La bolsita para el gimnasio. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ay, qué bello.